¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio escucho el río Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos Nada hay que nada prohíba Ya te veo andar en libertad Que no se encandila con lo que está por venir Que no se rasgue como será el clima de tu corazón Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir Ya te veo andar en libertad Gracias por ver el video